¿Qué? Pues entré al tiro y lo agarré a bailar. Y justo acaban tocando una ranchera. Pero espete, ¿y él así como impactado? No, no, él asustadísimo. No, pues yo también me asusto. O sea, me dijo, ¿qué hacía? O sea, no es que yo sea tímido, pero yo, si llega la llame de lobo y se me mete a entrenar, yo... ¿Qué hacía acá, me dijo? Y yo lo agarré. ¿Ya? Y empezamos a bailar ranchera. ¿Al tiro? Al tiro, al tiro. Y lo agarraba y lo tiraba y hablaba. Yo lo único que quería era andar tenés. ¿Ya? Lo único. ¿Y? ¿Y? ¿Cómo será que se te hagan asustado tanto conmigo? ¿Cuántas rancheras te pegaste? Y me dijo, una nomás, después me dijo, voy al baño. Y se fue. Y me dejó ahí. ¿Dijiste que está en la pista? Y se fue de la fonda. ¿Qué? Dale, arreglada. Espérate. Se fue de la fonda. Fuiste, lo agarraste, lo sacaste de aislar, lo apretaste. Se asustó, buen cabro, se asustó. Y te dijo, voy al baño y se fue. Se fue de la fonda, espérate. Y se fue, yo me piqué. Entonces, métale ahí. No, es que este... Más chica todavía. Salud, salud, salud. No, salud. Me lo meto. Salud, pasemos la... O sea, pasemos ese momento. Es que yo, la primera vez la día escucho... Perdón. La primera vez la día que escucho que un hombre, una mujer guapa como ella, lo agarra en medio de una fonda, lo vas a ver en una ranchera, como una lambada ranchera de Arciano. Que era media psicóxico. Media psicóxico. Bueno, el baño y se va. Lo psicopatié mucho, entonces llegó... O sea, fue así como... ¿Qué estoy haciendo acá? O sea, me viene al garrojo, lejos de Santiago, donde tú me perseguí. Ya pareciste tú. Claro. Ya. Y yo ya me piqué, me indigné y le mandé un mensaje. ¿Te quedaste esperando en la pista cuánto rato? No, no me quedé esperando, después me di cuenta que se había ido y todo. Y yo ahí súper triste y me piqué. Te enojaste. Entonces le mandé un mensaje. ¿Qué le escribiste? Eh, por dónde estáis. Ah, ya, pero... Pero dueña. Dueña de él. Claro, ¿por qué te fuiste? Y él me dijo, me pone, déjame en paz. Me embarraste en mi 18. Ya. ¿Estás llorando en serio? Y yo le puse. No, 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 aquí yo no puedo creer. ¿Qué te pasa? Porque se volvió el ojo. ¿Viste que hay que estar clara así? Y nos pusimos a pelear. Se enojó. Se enojó. Porque lo agarraste a bailar en la pista. Porque él quería estar con sus amigos, con su gente y aparecí yo, po. Pero qué galán, imagínate. Estoy parado sin moverme, aparece este bombón. Mira ahí, echado para atrás. Pero no opinaba lo mismo en ese tiempo. Ya. Entonces... Me embarraste el 18. Y nos pusimos a pelear por mensaje, textos. Ni siquiera sin haber pasado nada. Nada, nada, nada. Así. O sea, partiendo todo mal. Todo mal. Yo hice todo mal. Ya. Todo mal. Un día lo llamé, le dije que... Todo mal para el estilo de él. Claro. Porque para mí todo bien. Imagínate, ni me muevo el escritorio. No, yo hice todo lo antirromántico, todo lo que no hay que hacer para conquistar a alguien, yo lo hice. No, yo hice todo.